El Aeropuerto Internacional de Cancún ya tiene un plan de contingencia en caso de que el personal de Aeroméxico se vaya a huelga, dijo Carlos Turebacol, director de la terminal aérea. Si la situación llegara a ocurrir, el aeropuerto les brindará las facilidades que podamos darles para que la aerolínea establecerá un centro de información, un centro donde podrá rerotear a los pasajeros y canalizarlos a los otros aerolíneos con los que ya tienen los convenios firmados, que prácticamente abarca la mayoría de las aerolíneas que tenemos en Cancún. No obstante, agregó que esperan que las negociaciones concluyan para no afectar a los turistas y visitantes. Todos tenemos la esperanza de que esto sea. Yo le diría a los pasajeros, simplemente mantenerse al tanto de la situación. Si tienen dudas con respecto a lo que pueda suceder con sus vuelos, contactar directamente a la aerolínea, al centro de atención de clientes que tiene la aerolínea con su número 800, o consultar constantemente la página web de la aerolínea donde estará la aerolínea sacando el cambio de situación si se diera. Cabe mencionar que esta huelga pudiera afectar a aproximadamente 6.600 pasajeros que llegan y se van de este polo turístico. En otro tema, y por la temporada de ciclones tropicales, concluyó que el comité especializado en casos de huracanes del aeropuerto de Cancún ya se instaló. Miércoles hace un mes hicimos la instalación oficial de nuestro comité operativo de huracanes. Ahorita estamos en la fase de lo que se denomina, está actuando nada más el grupo de alerta temprana, que es el que se encarga de monitorear y dar seguimiento a todos los fenómenos. Y en común acuerdo con las autoridades, tanto el Gobierno del Estado, Protección Civil, Gobierno Municipal, si hubiera algún fenómeno próximo a las costas de Quintana Roo, como hemos hecho otros años, iremos activando el plan de emergencia conforme vayan necesitados. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.